Derechito al vicio somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte y a responder una duda cósmica con respecto a la novela de Goblin Slecher, el volumen 1 publicado en Argentina por la editorial Ibrea. ¿Por qué tendríamos que aventurarnos con una novela ligera en un mercado que recién está creciendo a lo loco con los mangas y las nuevas editoriales? Vamos a responder esa pregunta a continuación, pero esta reseña no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros oficiantes de siempre, las buenas dos anclas canela molida, seguimos tomando esta cosa porque supuestamente es buena para el corazón si le pones en tu mate o en tu té y es buena para la ansiedad, para que no te dé ansiedad, pibardo, claro que sí. Pero no en exceso, claro que no. Leí también a nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejía donde podés encontrar el vicio, por ejemplo este megapóster y la reseña de Paki la podés conseguir seguramente ahí con nuestros amigos a una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía. Así que derechito al vicio vamos a ver, ¿por qué la novela de Goblin Slecher llegó a la Argentina y cómo? ¿Y más? Todo eso lo averiguaremos a continuación. Para empezar hablemos un poquito del formato. Esta novela es presentada en un formato A5 como ustedes sabrán en Argentina la mayoría de los libros llegan a publicarse en este formato porque es el que más fácil se puede cortar en cantidad de páginas, en cantidad de páginas plasmadas en las imprentas argentinas. Vamos a ver libros de diferentes editoriales que llegan a publicarse en este formatito, pero para lo que es el volumen del tamaño de un manga como los que publica Ibrea suele ser más grande, más grande que el B6, más grande que el chiquitito Tankobon de siempre. Entonces suele tener un precio un poco más alto, claro que sí. Otra cosa que sabemos del volumen es que las portadas fueron seleccionadas por el equipo de Ibrea para ser distintas a las que son las portadas originales japonesas que lo tenemos acá en esta impresión a color. Esta es la portada que tendríamos que comprar en Japón de nuestro amigo Kumo Kajiu y de Noboru Kanatsuki. Noboru hizo estas ilustraciones mientras que Kumo hizo toda la historia de esta historia de fantasía oscura con personajes que representan a los arquetipos típicos de estas historias oscuritas, de estas historias, de estos isekais. Vamos a ver que acá están ilustrados algunos de ellos. Tenemos al shaman duende, tenemos a la alta elfa, claro que sí, la sacerdotisa, el goblin slayer, el mataduendes. Es la granjera que es muy genial, la recepcionista y tenemos acá al sacerdote lagarto. Algo que nosotros no nos damos cuenta a primera vista pero que lo captás al rato es que todos los personajes están nombrados por su arquetipo. No tienen un nombre y apellido por sí mismo que van a ser reiterados una y otra vez en toda la historia. Esta primera novela contiene 13 capítulos en total con los interludios, con los posfacios, con diferentes minicapitulitos donde nos muestran que los personajes tienen cierta relación con las deidades. Las deidades que están manejando este mundo, este mundo completamente oscuro. Vemos que el formato entonces de la historia se ve bastante claro, con un tamaño mayor al número 12, al tipeo del lector común. La forma en la que se manifiesta la narrativa de esta historia es bastante simple, bastante sencilla, bastante directa. Para que jóvenes lectores puedan adentrarse en este mundo. Tiene algunas páginas acá ilustradas en blanco y negro, a ver si nos encontramos alguna copada. Y también tiene al principio de cada uno de los capítulos un bordeado muy copado con el cual inicia cada una de sus aventuritas. Todo esto es lineal, todo esto nos presentan de cara y de lleno a un protagonista que en realidad no trata de llamar la atención sino de cumplir un rol. Un rol que puede ser misterioso en un principio, que después puede volverse vengativo. Después vamos a ver los orígenes y por qué. Es que el cazador de duendes, el Goblin Sledger, es el que quiere matar a estas alimañas. Ustedes sabrán que dentro del lore de esta historia, acá tenemos un lancero que no se lleva nada bien, por ejemplo con el Goblin Sledger. Dentro de esta historia, el Goblin Sledger mata a unos duendes que son, por ejemplo, la raza de bestias más, se puede decir, subordinadas. Al que le dan menos bola directamente y por eso los dejan en sus anchas. Pero el Goblin Sledger sabe que estos son peligrosos en cantidad, son peligrosos en manadas. Que terminan siendo atrocidades muy feas, muy heavy chicos. Acá lo vamos a decir, pero vamos a tratar de tapar un poquito la palabra. Hacen atrocidades con las mujeres de los pueblos, roban las granjas, roban pueblos, saquean todos. Se divierten con sus capturados. Una cosa totalmente terrible y gráfica que el Goblin Sledger conoce. Y es así que él actúa de una forma bastante directa para cazarlos a todos, destruirlos a todos. Esa es su misión. Pero en esta historia, en este primer volumen, vamos a ver que una joven sacerdotisa. Que recién empieza en el gremio de aventureros a tomar sus misiones. Lamentablemente va a caer trampa de una emboscada dentro de una cueva de estos Goblins. Es así que el Goblin Sledger lo va a salvar. La va a salvar, la va a tener apadrinada junto con él en varias misiones. Pero después un grupito especial lo van a contratar a él y a la sacerdotisa. Para poder de aniquilar a un montón de estos Goblins. Que tomaron un pueblo y un castillo. Acá tenemos algunas imágenes muy bárbaras, muy genialosas. Porque resulta que los Goblins se juntan con otros Goblins más poderosos. Con Hot Goblins. Se juntan con Goblins chamanes. Aprenden. Hacen tácticas para tomar lugares. Acá están haciendo una fiesta de grupo. En realidad están haciendo un campamento. En camino a su gran misión juntitos. La Alta Elfa, por ejemplo, tiene un montón de años. No se lleva bien con el enano. Que eso es un tropo bastante frecuente en estas historias. Y tienen a un Shaman. A un Shaman lagarto. Que es muy gracioso. Porque es de otra clase. Pero aún así los entiende perfectamente. Hay una granjera que está pendiente todo el tiempo. Y una recepcionista que están pendientes de las misiones del Goblin Slayer. O sea, tiene un montón. Una gama de personajes que son bastante... Acá tenemos la recepcionista. Bastante atractivos. Bastante llamativos. Y bastante sencillos de leer. Y de comprender. Es por eso que después saltó a su fama. Después saltó el jipeo enorme. Por el cual la editorial Ibrea decidió traer el manga. El manga precuela que son de dos tomitos. El Brand New Day me parece que se llama. Y esta novela a la par. ¿Qué ocurre, chicos? Que si bien este formato permite que uno lea mejor una novela. Cualquier tipo de lectura avanzada. Es un poco más encarecedor de lo que vale comprar un manga. Un manga que tiene más ilustraciones. Que es mucho más rápido. Y que te resume más las aventuras. Pero no es la misma experiencia. Por lo tanto. ¿Qué te podemos decir desde acá? Te recomendamos avanzar con el manga. Intentar con la lectura de esta novela. Y después de última. Si no te gusta. Lo intercambias este por más manguitas. Pero es nuestra recomendación. Porque son dos experiencias totalmente diferentes. En la novela vos te vas a imaginar todo lo que tengas en tu mente. Lo vas a plasmar con las imágenes de los ilustradores. O con la de los personajes que ya viste en los mangas. Otra cosa por la cual no se ha publicado esta novela. Con la ilustración original. Es que en los mangas publicados de Ibrea. Las portadas son parecidas a estas portadas. A estas portadas de las novelas. En cierto aspecto. Por el uso de los mismos personajes. Más que de la misma forma. O el mismo formato en el que están. Más que nada por eso. Es que terminan utilizando estas portadas. En las que aparece el casco. El casco de Goblin Slayer. Más que el resto de sus protagonistas. Más que las acompañantes que están con él. En toda esta aventura. Lo que sí. Al principio. Si bien son directos. Si bien pueden suceder cosas horribles. Y nefastas. Con los pequeños Goblins. Vamos a ver que cuanto más avanza. La lectura de estos capítulos. Más cosas atroces ocurren. Pero más van a ser las arbitrariedades. Que el Goblin Slayer va a tomar. Para poder cumplir su misión. Anquilar con todos ellos. Entonces sí chicos. Si estás metiéndote. Si vos ya sos un joven lector de novelas. Esto te lo vas a pasar rapidísimo. Te vas a divertir un montón. Vas a tener cierto acercamiento con los personajes. Que vas a decir. El Goblin Slayer no es un héroe normal. El Goblin Slayer no es un héroe presumido. El Goblin Slayer es una pieza distinta. Pero no tan distinta. De los héroes que nosotros conocemos en estas historias. Bueno. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Informado un poco. Que te haya hecho enfriar tu café y tu matecito. Nos vemos en una próxima lectura chicos. En una próxima reseña. Con un próximo Unboxings. Somos R.C.Cine. Y siempre. Nos vamos junto con ustedes. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al vicio! ¡Suscríbete al vicio! ¡Suscríbete al vicio! ¡Suscríbete al vicio!